Muy buenos días, mi muy, muy querida Nuria, muy querida Nuria. Bueno, lo primero, felicitarte en tu cumpleaños y unido a esta felicitación, desear pues que te encuentres muy bien, de salud, que anímicamente vayas hacia adelante, que la familia esté muy bien y que Fernando, que hoy me parece, o mañana pasa pues por la sala de operaciones, que vaya muy bien, muy bien, muy bien toda la operación, que tenga una recuperación fantástica y que pueda seguir haciendo una vida normal. Bueno, transmítele mi gran afecto y te voy a cantar, para que no te falte este regalo de tu cumpleaños, el día que me quieras, así de acapelna. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar, Como ríe la vida si tus ojos bellos me quieren mirar. Y es tan dulce el amparo de tu risa lebre, que es como un cantar. Ella quieta, mi herida, todo, todo se olvidó. El día que me quieras, la rosa que enganana, se vestirá de fiesta, con su mejor color. Y al viento las campanas, dirán que ella es mía, y locas las fontanas, se contarán su amor. Por la noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas, nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, haránido en tu pelo, luciérna la curiosa que verá, que eres mi consuelo. Bueno, pues lo dicho, muchísimas felicidades. Y en cuanto puedas, en cuanto puedas, dale un abrazo a Fernando de mi parte, con todo el afecto y con todo, en general, con el cariño que tengo a la familia. Y reguemos, para que nos encontremos prontito, nos conozcamos personalmente. Es lo único que nos falta. Vale, un besinho.